Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí en Ciudad Obregón, vine a hacer un viaje de trabajo, pero estoy con uno de los amigos warhammeros que conocí por este medio, con el cual ha sido muy grato, y es de los warhammeros oficiales de Ciudad Obregón, Sonora. Estoy con Moisés. Soy Moisés Real, mucho gusto, y sí, somos actualmente dos personas que jugamos warhammer aquí en Ciudad Obregón. Es un club pequeño, tenemos tres ejércitos, uno de Cavas, uno de Tau y Ángeles Obscuros, es lo que jugamos, y pues aquí difundiendo el hobby. ¿Eso está bien que esté cada cuando se reúnen a jugar así en promedio? En promedio jugamos una vez a la semana, todas las semanas estamos jugando, de repente por cosas de trabajo pues no podemos reunirnos y nos agendamos a la siguiente semana. Nos acompaña mi hijo, tiene 12 años. Un saludo, es candidato a tomar el relevo generacional. Así es, entonces, regularmente jugamos los viernes para que el siguiente día no tenga problemas para levantarse en la escuela. Sí, porque si no, estas partidas que terminan de madrugada no es bueno para los niños. Dos, tres de la mañana, estamos ahí rolando a gusto. Está muy chido. ¿Y alguna otra sangre fresca que tengan aquí, prospectos, están viendo dónde sacar misípulos? Pues regularmente lo que hacemos es participar en todos los eventos culturales donde nos dan un espacio con instalaciones y hacemos demostraciones del juego. Es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en diciembre está el Anime Con. Regularmente los invitan como fandom club. Ponemos una mesa de exhibición, una mesa de pintura, demostraciones del juego. El año pasado nos invitaron al Night of the Force del año pasado. Ah, ok. Se hizo una especie de pequeña convención de Star Wars y nos dieron en algún lugar. Qué chido. Les mostrábamos el poder de los marines comparado con los Stone Troopers. Hubo algunas discusiones bastante fuertes. Eso está muy manchado. O sea, ese ya es ser abusivo. Pobres Troopers. Y ahí se generó la controversia y pues ahí. De hecho hay gente que sé que veo apuntar, pero pues mucha gente joven, pero por el complejo de los horarios en la hora que jugamos, pues no hemos podido enseñarles. Pero sí hay gente interesada en jugar y conocer el juego. Eso está chido. Pero, por ejemplo, ¿cómo le haces tú para conseguir tus cosas? Porque aquí en Obregón creo que no hay nada. No, no. Es muy difícil, la verdad. Regularmente recurro a las tiendas que están en el DF. Soy cliente de muchos años de Quest Hobbies. En IMP también compré alguna vez Fantasy. Y regularmente pues hacemos pedidos. Hacemos un pedido y nos llega por aquí por paquetería. Es lo que hacemos. Encargamos pinturas, encargamos pinturas. El otro compañero con el que juego es de... Él es inglés y el año pasado le mandaron a su familia, le mandaron de regalos de cumpleaños también algunas miniaturas. Un Land Raider, de hecho. Hola, qué chido. Y así es como estamos consiguiendo miniaturas. Ya ven, o sea, cuando hay voluntad de jugar no hay pretextos, ¿eh? Así es, sí. Aquí es un... Moisés es un testimonio de eso, ¿no? Que si se quiere, se puede. Ni el idioma nos detiene. Qué chido. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando? Ah, jugando así activamente pues tenemos ahorita tres años. Ok. He enseñado a otras generaciones de jóvenes a jugar. Empecé con Modern Game, enseñándoles a jugar Modern Game. Después subimos un poquito a Fantasy. Entró Age of Sigmar y pues acabó Fantasy. No me gustó Age of Sigmar. No me monté. Ya veo que todo el mundo está en eso, ¿verdad? Así es. Se los mataron. Sí, y pues me fui a jugarme 40 mil y ahí empezamos a jugar. Jugamos con un equipo, unos tres chavos que estaban en preparatoria, empezaron, aprendieron a jugar en sexta edición. Yo compré la caja de Dark Vengeance y yo jugaba con Ángeles Obscuros y ellos compraron el Darts y ahí hacíamos la partida. Aditas del espacio. Así es. Y pero pues esa generación se pusieron de novios, empezaron la universidad y ya no siguieron jugando. Hasta ahora, ¿qué te digo? En octava volvimos a empezar a jugar con este compañero que viene de Inglaterra. Vale, pues qué chido. Paul, un saludo. Saludos a Paul. Pues este, pues bueno, eso es todo. Esta es una cápsula breve. Nada más quería dejar el testimonio de aquí mi buen amigo Moisés, conociendo a los Wargamers de México, ¿no? Entonces, un saludo a todos y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto, Moisés. Y en algún momento nos veremos en las mesas. Ok.